Oye, Nuyo, también me quiero reír con ustedes dos. Eres buena chica, mi bella Jonokita, mi pechocha, mi amor. Yo también soy buena chica, Filipita. Yo sí me porté muy bien, Bea. Está bien. Bea que sí. Ahora sí, también trátame como tu bella perrita. Buena chica, Jeji. Alabada sea la suculencia de bellaquita. Déjate de mamadas, Filipita.